Bienvenidos a nuestro canal de nuevo. Bienvenidos. Hoy vamos a harbinar algunos de los huesos de Tóbarra en las jaras de maíz. Estas son las que vamos a traer. Como pueden ver, ya hemos introducido algunos patrines de hojas para que tengan un buen comienzo. En total tenemos 6 de ellos. Aquí está la actividad en la entrada del hueso. Este día vamos a cosechar la miel que hay en los jarritos de vidrio que hemos puesto en esta colmena de marimba, colmena de barra superior. Ok, vamos a abrirlo. We will open. And here is where we have the jars. Some of them are already filled, full to be harvested. Muchos de ellos ya están de ser cosechados. Y esto es lo que vamos a hacer porque necesitan espacio. Aquí es uno de ellos que vamos a harbinar hoy. Este uno aquí. Esto es lo que vamos a hacer. Unscreamos. Como podemos ver en este uno, todo el hueso está secado. Como vemos, todo el panalito está listo ya para poder cosechar. Como vemos, no hay ninguna de las pequeñas botas. No se va a fermentar. Así que, como están todos sellados, la miel que sacamos no se va a fermentar. ¿Qué es lo que tenemos? Bueno, aquí vamos. Aquí vamos. We will harvest this one. Gentle. We don't want to upset them. And this is what we have. So, we can see the bees having a good job there. Muy lindo. Probably we have about 200 to 300 bees inside, which is good. So, let's see what we have. We will leave it for a bit on the table, and then the bees will realize what's going on, and they will come out. We will leave it for a bit on the table, so that the bees will realize what's going on, and react, and they will seek to go back to the pond. We can see some drones here also. There is a drone there. There are some drones here. But the drones are not doing any job. What they are doing is trying to get a feed. The drones, or the sanghanos, they don't do much work. What they do is just eat and feed the queen. They say, they are blowing up. Así que ponemos una vaca limpia, y ellos comenzarán a reconocer las nuevas cosas que hacer. Este es el próximo que vamos a cosechar. Lo inspeccionamos primero, a ver si no hay botecitos abiertos. Parece que todo está cerrado. Sí, todo está cerrado y listo para la harvester. Y esto es lo que hacemos. Muy fácil, cualquiera puede hacer este trabajo. Y esto es lo que tenemos ahí. Y esto es como se ve dentro. Vamos a ver. Vamos a ver. y 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 le ponemos un nuevo y tenemos cuidado de no matar ninguna de ellas porque son bien frágiles esta es la próxima a cosechar esto es la próxima lo mismo y y y y y y y y y Aquí vamos a ver qué está pasando aquí. Así que ahora vamos a reemplazar para un empeor. Lo vamos a cambiar por este vacío. Ya, ellos están muy felices. Ellos no quieren salir. Pero creo que ellos se han realizado lo que está pasando porque están tratando de recuperar algunos de los huesos que se piden de aquí. Probablemente intentaremos cerrar lo que está pasando. Esto es bueno. Ahora vamos a ir para el siguiente. Tenemos tres aquí. Vamos a elegir otra. Vamos a elegir otra. Esta que tenemos aquí parece que ya está sellada. Esta que también parece que está listo para ser almacenada. Vamos a ver. Vamos a ver. Sí, parece listo para ser tomada. Sí, la podemos cosechar ya. Veamos. 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 Veamos un rato porque se ha molestado. Los otros lighten respirar. Leakpodisten. Les, veamos, no. Seguro el traje. No. Yendo. Leakpodines, no. Veamos. Está lleno ya. Está sellado ya. Está lleno ya. Se ha quedado, ya. Fue. Ready to be taken. Alright. Now, we will find another one. It's ready. I think... I know, we have to replace this one now. Okay. So, we will replace it first. Excuse me, ladies. This one here is... it looks like ready to be taken to. Let's see. Yes, it's all sealed. It's all sealed. Ah, and there are some opens on the top. But, don't worry. Most of them... 95, 99% are already sealed. It can be taken. Está listo ya para ser cosechado. Aunque hay unos en la parte de arriba que no están... selladitos, pero no hay problema. What do we have? So... We got a full bottle. Full, full bottle. Full, full bottle. There we go. So, this one will be... So, this one will be... Number 5. We'll put it here. See how it looks. See how they start coming out... from the bottle... until they... go back to... all of them go back to the hive. They know what is going on. And they know what to do. Now we are going to replace... with an empty one... as we did before. Excuse me, ladies. Thank you. Now we will... use this one. But first... we will decide which one... we are going to take. Let's find another one. Let's see this one. Let's see this one. Yes. It looks good. And what about this one? Ah, this one too. So... we will take this one... today. And maybe another day... will come for the other ones. Let's take this one. Let's take this one. Let's take this one. And we will come for this one. And another day... we will come for the one... we can't take this one... but... we have to be fast... because... they are... needing space... in the cold... we have to be... quick... with... harvesting this one... because... we are in... September... here in Queensland... and it's... beautiful weather... and they go out... and collect... nectar... more often than they... used to do... in winter. So... let's go for this one. Let's... get this one. See what... we have here. Lovely. Very nice. Has about... three hundred... and fifty grams. So... pure honey. Organic honey. Unbelievable. Esta es... Esta es... miel organica. que... 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 producamos... aquí... en mi jardín... Entonces... tenemos... dos... cuatro... seis... h... 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 ư... h... наш... un... hu... ли... how… if... han... h... h... イ тр... what... have... than... we've... got... the greening... y luego van a tratar de formar, porque no hay espacio. Así que después de hacer esto, de harvesterlo a la cima, tendremos que harvesterlo, tal vez, tres o seis frames de dentro para darles más espacio. Hoy que ya el tiempo ha cambiado y que ya estamos en una época más calentita, después del invierno aquí en Queensland, las abejas se vuelven más activas, entonces necesitan más espacio, porque traen mucho néctar y polen. Entonces tenemos que actuar rápido, quitando estas bellezas de colmenitas en estos vasitos de vidrio, para que ellas tengan más espacio. También tenemos que sacar unos panelitos de allá adentro, porque también necesitan más espacio. así que al final, tenemos que harvesterlo, seis supas, seis supas de mason jar, lleno de cunho. ¡Gracias a todos! ¡Esperamos que hayan más suscritos! ¡Gracias a todos! Esperamos que hayan más suscriptores, y que nos permitan hacer crecer este canal, en donde hacemos videos de diferentes variedades, como por ejemplo esto de jardinería. también hacemos videos de... yendo a las ciudades de aquí de Australia, para que ustedes conozcan. ¡Suscríbete al canal, ¡Chú, chú. ¡Suscríbete! ¡Gracias a todas! ¡Cas! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias a todos. Hasta luego. Thank you very much. Have a good day. See you later. Bye.